La resurrección Xamangu En tierra juntos van, y una injusticia darán Cosas anorreales y otras más son solo mito Nuevas vidas nacerán, y otras más terminarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo, algo ha confundido Cuando ya lo inevitable llega La vida mejor te dará la oportunidad de ser Los poderes se conjuntarán y la luz a todos los ven El ser humano observa y su justicia tendrán Esa espada que posees sabrás que no solo es una arma más Dos puntos con ella mirarás Esa espada que posees sabrás que no solo es una arma más Dos puntos con ella unirás A dos puntos con ella unirás Tu luz traerá La resurrección A dos puntos con ella unirás A dos puntos con ella unirás risas